Piri es el personaje principal de una serie animada. Piri es una niña pequeña, de color celeste, y cabello de color púrpura. Pero últimamente, este personaje ha ganado mucha popularidad, tras conocerse que muy pronto será estrenada su nueva serie. Pero además, tal parece ser que su popularidad ha traspasado fronteras, pues según testimonios de muchas personas, han afirmado que han podido ver a esta criatura. Y en internet, están circulando muchos videos, donde aparentemente pudieron grabarla. Es por eso que hoy veremos. 6 Piri, captados en cámara, en la vida real. Número 1 Un sujeto de nombre Jorge, afirma que trabajaba como conductor, pero cierto día, su vehículo se había descompuesto. Así que luego de reparar su vehículo, se dirigió hacia un restaurante, para comprar comida y llevarla a casa. Al llegar, estacionó su vehículo, pero escuchó unos gritos muy fuertes que lo asustan. Así que decide sacar su teléfono, para poder grabar lo que podría suceder. Increíblemente, la cámara su teléfono comienza a fallar, y una criatura muy rara de color azul aparece por algunos segundos, al frente de su casa. Al subir este video a internet, causó un gran alboroto, sobre la posible existencia de estos personajes en la vida real. Número 2 Un tipo, había salido en su automóvil para pasar el rato, observando los paisajes. Quería pasar un fin de semana diferente, por eso llevó consigo su dron para grabar y tener un bonito recuerdo. Al transitar por un par de horas, logra poder ver un lugar, que llama a su curiosidad. Cuando se estacionó, sacó su dron y comenzó a observar detenidamente el lugar. Cuando de pronto, algo muy inusual sucede. Pues una extraña criatura y de aspecto muy extraño, pasa muy deprisa. Al observar esto, se quedó muy sorprendido. Y luego de mirar detenidamente las imágenes, llegó a la conclusión que se trataría del famoso personaje de Piri. Número 3 Un jovencito, afirma que se llegó a un gran susto que nunca olvidará. Cierto día, había planeado salir con un amigo, a un parque muy cerca de casa. Al llegar al lugar, se dio con la sorpresa que su amigo aún no había llegado. Así que decide esperarlo, sentado en una de las bancas. Mientras esperaba, se le ocurrió la idea de sacar su teléfono, para mirar algunos videos en internet, y no aburrirse. Cuando al pasar unos minutos, escucha un ruido que le llama la atención. Pues al mirar a su alrededor, para saber de qué se trataba, una rara criatura muy extraña aparece, y luego rápidamente se esconde. Luego de grabarlo con su teléfono, salió de allí muy rápido ya que estaba muy asustado. Número 4 Este hecho, sucedió en un parque muy concurrido. Resulta que las cámaras de seguridad, las cuales estaban instaladas muy cerca del parque, lograron captar un hecho bastante inusual. Un personal de seguridad, afirma que se encontraba en su puesto de trabajo, el cual era encargado de monitorear las cámaras. Pero al promediar la una de la tarde, el parque queda totalmente solo, y sucedió algo muy paranormal. Pues si nos fijamos en las imágenes, podemos observar como una rara criatura aparece por unos breves segundos, y luego desaparece misteriosamente. Este video fue subido a internet, y muchas personas afirmaron, que se trataría del personaje animado Piri. Número 5 Después de haber salido a practicar un poco de fútbol con sus amigos, un jovencito de nombre Lucas, relata que se llevó un gran susto. Luego de estar jugando, por un par de horas y divirtiéndose, este jovencito se dirigió camino a casa caminando. Mientras caminaba, recibió una videollamada de su madre, la cual estaba preocupada porque era muy tarde. Cuando de pronto, mientras estaba caminando, una criatura muy espantosa aparece y lo comienza a atacar. Inmediatamente salió corriendo de allí, para ponerse a salvo. Pero si observamos las imágenes muy detenidamente, podemos afirmar que se trataría de Piri, el personaje animado. Número 6 Había ciertos rumores sobre la existencia de una criatura que aparecía en un parque de juegos. Los niños que jugaban cerca de ese lugar, habían contado a sus padres, haber visto en varias ocasiones, una extraña criatura. Al oír esto, los padres contratan a un tipo experto en cosas paranormales, para poder saber si eran ciertos los rumores que decían los pequeños. Este sujeto, luego de llegar con su automóvil al lugar, comienza a hacer sus investigaciones. Mientras observaba el lugar, algo raro sucedió. Pues el personaje de Piri, aparece repentinamente por unos breves segundos. Y luego de eso desaparece misteriosamente. Este video, sería la prueba que este personaje existe entre nosotros. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Piri existe en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!